Hoy en Informe 11, la historia de Martín, un no vidente, ejemplar. En Alotico, ¿por qué los costarricenses estrilamos? Conozca a Chango, un singular personaje. Y el batalla, en el diccionario de Cañero. Esto y más, hoy en Informe 11. Gracias amigos, entonces por acompañarnos en esta noche. Vamos a comenzar con una historia que nos hace, insisto, reflexionar, como lo hemos dicho con otras de nuestras historias. Así es que a este personaje, un tumor cerebral y el haber perdido la vista, no le robaron las ganas de seguir luchando, de seguir peleando por sus sueños. Y es lo que hace hoy en día, disfrutar la vida al máximo. Sí, y una de las cosas que precisamente más ha disfrutado a lo largo de su vida es trabajar en el campo. Y siempre lo decimos, quien hace lo que le gusta, nunca trabaja. Lo disfruta tanto que quizás resulta siendo hasta su misma terapia. Así es que, esta ejemplar historia de Martín tenía que estar aquí en nuestro programa y por eso se la compartimos. Y ya hice mis labores hoy, voy a ir a ordeñar ya mi cabrita. Bueno, te doy la compaña. Bueno, suerte, mi amor. Chao. Gracias. Ahorita viene. Mi nombre es José Martín Castro Rojas. Vivo acá en San Marcos de Tabasú, en la comunidad del Llano de la Piedra. Tengo 61 años. Cuando tenía 52 años, perdí la vista. Se me diagnosticó un tumor en la cabeza. Fui sometido a dos cirugías. No se pudo salvar la vista. El tumor invadió el nervio óptico. Perdí la vista, pero gané la vida. Martín se las ingenió para salir adelante. Convió sus problemas en soluciones para llevar una vida normal. Y no depender de nadie, en su finca ubicada es San Marcos de Tabasú. Esta pequeñita se llama Merri. Mi nieto la pusieron Merri porque nos tiene el 19 de diciembre. Estos trabajitos que con mi discapacidad los puedo hacer y creo que los hago bien. Esto no es una máquina moderna, pero sí es algo empírico que yo he desarrollado. Lo diseñé en mi mente. Esto me protege de esta manera. Me protege a mí de una posible cortada. Y la comida, o el pasto que pico, me va quedando en este cajón. Ya esta lechita de aquí pasa, la filtramos. Y la refrigeramos. La usamos para consumo de la familia. Y a algún amigo que se lo ofrezca, le damos también lechita, le regalamos. Algunas personas vienen y nos compran con fines medicinales. Don Martín es un amante del campo. Por eso se las ingenia para cultivar. Y en estos nueve años de ceguera, aprendió a puro tacto. A saber cuándo están listos los productos que siembra. Desde siembra a periodo de cosecha, anda entre 35 y 40 días. Entonces eso lo orienta a uno un poquito. Pero yo le doy vuelta. Cuando yo voy a cosechar la planta, yo le doy vuelta. Yo bordeo la lechuga con el tacto, siento el tamaño que tiene. Y decido si está ya de corta o la dejo. Así que si usted siente que la vida le pone pruebas difíciles de superar, entonces piense en la historia de Don Martín. Ese agricultor que nos demuestra que muchas veces, aunque los problemas parezcan grandes, no lo son tanto. Cuando uno decide enfrentarlos con actitud y positivismo. Y muchas veces me he golpeado. Me he llevado muchos golpes. He caído, pero también me he levantado. Y me levantaré siempre. Nunca he renegado por mi situación. Y tampoco voy a llegar a renegar. Y mi familia lo sabe. Y gracias a Dios el apoyo que ellos me dan hasta el momento. Ha sido lo que me ha dado esa mano. Que me ha levantado. Que bueno Don Martín, que usted ha podido retomar eso que tanto le gusta. De veras, que es una mentalidad muy positiva la que usted tiene. Que ojalá se le pegue a todo el mundo, ¿verdad? Que ante cualquier adversidad se puede salir adelante. Claro está, hay unos cambiecitos que hacer. Pero ahí lo vemos. Él siembra lechugas, hace lo que tanto le encanta. Así es que muchas bendiciones. Y que le quede todavía mucho camino por delante disfrutando tanto lo que hace. Y ahora queremos que conozca a Adriana. Ella pues es la protagonista de nuestra siguiente historia. Ella se convirtió en mamá cuando era bastante joven. Y es una luchadora. Siguió estudiando, preparándose. Hoy en día es administradora de empresas. Es guardacostas. Guardacosta es también estudiante de educación física. Sí, ya no hay quien la pare, ¿verdad? Y eso es bonito porque el motor de su vida ha sido su hija precisamente. Y bueno, pues algo que le queremos destacar con su historia. Es que es campeona a nivel centroamericano de atletismo. Vamos a conocerla porque ella a mí me dio curiosidad. Esta es una... Es una mujer polipacética. Vamos a ver. Con 92 kilos de peso quería cambiar su vida. El deporte le dio el giro que necesitaba. Y su apariencia y su salud cambiaron. Sus condiciones como atleta empiezan a dar frutos. Y Adriana comienza a coleccionar medallas para el país. Esta vecina de San Pablo, Heredia, es campeona centroamericana de los 5,000 metros planos. Es toda una deportista. Yo empecé a los 26 años a caminar, a hacer ejercicio porque yo tenía sobrepeso. Yo pesaba alrededor de 92 kilos. A los 28 años ya estaba corriendo. Y a los 30 años un señor que me dejía entrenar en el Polideportivo Santo Domingo me motivó, me incentivó. Me decía que yo podía llegar a lograr grandes cosas en Centroamérica. Para esta abuelita, el mundo es de retos. Y su familia lo sabe muy bien. Desde el 2017, ya es guardacostas. Y a sus 35 años afirma que sigue con nuevas metas. Esta herediana es bachillera en Administración de Empresas. Y actualmente estudia Educación Física. Este es mi cuarto centroamericano. El primero fue en San Pedro Sula. Luego fui a San Salvador, Costa Rica y ahora Guatemala. Mis primeros tres años fueron en distancias de 5,000 metros planos. Ahorita soy campeona en la distancia de 5,000 en la categoría de 30, 34 años, 35 años. No han roto mi récord. Y ya este año pasé a categoría de 35, 40 años. Yo me levanto a las 3 de la mañana y empiezo a las 3 y media. Cuando tengo que hacer velocidades y los trotes en la tarde. Pero igual que el estudio y todo lo demás. Pero toda esa base de disciplina. Es una persona que ingresó al Servicio Nacional de Guardacostas siendo profesional. Ella es licenciada en Administración. Aparte de eso, también es abuela. Entonces, parte de sus pasiones, el ejercicio, lo divide, el tiempo. Divide el tiempo en esas dos pasiones. Es ser abuela, muy orgullosa de su nieta. Y aparte de eso, pues forma parte también de la selección máster de atletismo de nuestro país. Una mujer esforzada que le gusta superarse. Espera servir a los demás con su trabajo. Un aplauso muy grande para Adriana. Qué mujer, qué ejemplo. No estábamos equivocadas. Es una mujer polifacética que a todo le hace. Qué bárbara, de verdad que es inspiración para muchas personas. Yo sé que cuando las mujeres son mamás, ¿verdad? Tienen una motivación particular, pero no es excusa. A veces vemos personas jóvenes o mayores incluso, que ya son abuelitas y dicen, ay, yo me voy a dedicar más rato, voy a alcanzar tal meta. Hemos visto incluso medallistas, ¿verdad? Claro. Que no importa la excusa que usted tome, pero hágalo. Siga detrás de sus sueños porque alguien la necesita o muchos la están necesitando. Así es que, Adriana, gracias por su inspiración. Y ahora vamos con nuestra sección a lo tico. Vamos a seguir hablando de esas palabras que nos identifican como costarricenses a donde quiera que vayamos. Hoy vamos a hablar. ¿Qué pasó? Ay, es que yo no sé, hay gente que estrela por todo. Es cierto. Perdón que la interrumpa, Lucy, pero... Sí, es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Estamos empezando el año. Es cierto. ¿Qué es eso? Y bueno, sí, sí. Estamos empezando, estamos estrenando ahí. Y ahora les pregunto, ¿qué? ¿Cómo están? Ay, más o menos. No como yo quiero, sino como Dios quiere. Una estrilada. Ay, pasándola. Ay, pero yo voy a dejar de estrilar en algún momento de su vida. Sí, 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 pero si usted es tico, entiende perfectamente de qué le estamos hablando. Y si no, está detrás del palo. Si no, está detrás del palo, pero aquí lo vamos a poner al día. Salimos a la calle, le preguntamos a la gente qué es estrilar. Y esto fue lo que nos dijeron en la primera parte. Sí, así está la vara, fíjate. Sí, sí, pura vida. Bueno. Ay, vamos a la taza. Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Jainis, con usted toda la vida hay que chuciarlo. Qué pereza. Ah, se acabó, ya le llego. ¡Oh, pura vida! Ay, qué buzote que es. A mí me gusta andar siempre chaneadito. Molestar, estar incómodo. Reclamar cualquier cosa, un dinero, reclamar comida, reclamar dormida. Molestar. Estrilar como que quiere pelear o que está pidiendo mejores precios, como buscar condiciones más diferentes de hablada. De ahí que me están molestando, digamos, que haga eso, que haga lo otro. Ay, deje estrilar, ya. Por ejemplo, si yo le cobro a usted un dinero, entonces yo le estoy estrilando, que me lo pague. Como cuando uno viene ahí a un lugar y le dice, oiga, ¿qué está estrilando? Porque una situación que se enfrenta. Usted me está estrilando mucho. Bueno, muchachos, ¿en qué le puedo servir? Vea, muchachos, buenas. Quiero un cazadito de pescadito, pero así bien grandote y bien sabroso. Ok, está bien, ya se lo traigo. Muchísimas gracias. ¿Qué quiere, muchachos? Uy, qué manera. Muchísimas gracias. ¡Bolecho! Yo no quiero estrilar, pero él llegó después. O sea, como... ¿Cómo no voy a estrilar uno? No, no es posible, güey. Pero hace rato estamos nosotros aquí, que da vara. No es estrilar. Que estrilar mucho, que molesta mucho, que jode mucho, que... Que no se... Que se le dan algo de... Eh, que no me gusta eso y que él quiere más y estrilar mucho. Eso es. Estrilar es un negocio mal hecho. O miserable. Agarrado. Nada, se le queda bien. Siempre estrilar. Si uno le dice algo, siempre estrilar. Nunca queda bien. Muchísimas gracias por el estrilando y hace mucha bulla o cuando uno está ocupada haciendo algo. Y aquí lo llama uno y... Está buscándolo en casa. Entonces, o sea, bueno, no voy a tener títulos. Como quejarse, como incómodo. Cuando alguien... Usted le da de todo al hijo y la universidad le da de todo y carro y se enoja con usted. Y ese es... No le queda bien. Eso irá mucho. Chicos, ya decidieron. Ya decidiste, ¿qué vas a querer? Yo lo que quiero es arroz con camarones y no hay. Ay, qué torta. ¿Y qué te parece a vos el arroz con pollo? Se ve muy bueno. No, no, no. Te lo probé, ¿no? Nada que ver. Ay, ¿qué hacemos entonces? Vamos donde doña Amelia. Ni loca esa señora. Con esas uñas larguísimas. Yo ahí no como. ¿Dónde Teresa? Vamos donde Teresa. Ay, no, esa señora. Todo lo sirve frío. Ay, qué chicha. Ustedes solo estrellan lo que quieren. Si no, no estrellan lo que trae lo que no quieren. Ay, qué estrelladera. No, me doy. Bueno, más adelante le vamos a presentar la segunda parte de Alotico. Por ahora vamos a comer delicioso. ¿Qué tal, un patín? Me gusta la idea. Y si aunado a eso, le agregamos ahí un plantita. Ay, qué delicia. Pero uno no, dos. Porque si no queda uno antojado. Sobre todo si es el que vende este personaje que le vamos a presentar. Jonathan es famosísimo vendiendo plantita y patí. Bueno, dicen que es un experto. Lo encontramos en Guasimo, allá en la provincia de Limón. Y hoy él les va a compartir parte de sus secretos. Y nos va a explicar por qué dicen que es el mejor en lo que hace. Veamos. Mara, ¿cómo estás? Mario, bienvenido. Pura vida, pura vida. Estoy feliz de verlo porque estoy antojado del patí y el pantitá que hacen ustedes. ¿Me venden una bolsita de cada uno? Claro que sí, Mario, con muchísimo gusto. Gracias. Y viene saliendo, Mario. Están calientitas. Gracias. Como siempre. Gracias. 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 Lescas tiene un sabor único, único en la provincia de Limón. Su patí es de calidad, pero lo más importante es que él está conservando la tradición del negro en Costa Rica. Y eso vale oro. Excelente sabor. Este patí es único, único, pura calidad. Miren, compañeros, ¿cómo se me vende rápido el patí del plantintat? Mi nombre es Jonathan Lescas. Los invito para que prueben la mejor repositoría caribeña de la zona. Soy de Guásimo Limón y me gusta rescatar la cultura afrodescendiente. Jonathan Lescas recorre las calles de Guásimo vendiendo su producto. Ve aquí, ven ahí, Lescas. Ay, sí, mira, Lescas. Lescas, Jonathan. Ay, ¿cómo le va? Buena Gloria. ¿Cómo estás? Sí me gusta. ¿Qué le damos el día de hoy, Gloria? Ya, regálame. ¿Anda patí? Ando patí y ando plantintat. Sí, señora. ¿Cuál quieres? Yo quiero un patí. Un patí. Ok. A mí me da un plantintat, por favor. Claro que sí. Entonces, sería un patí o un plantintat. Exactamente. Muchísimo gusto. Acá tiene, Buena Gloria. Ok, muchísimas gracias. Mucho gusto. Su comida de todo, ¿verdad? El patís riquísimo. Y el plantintat, ni para qué. Es de chuparse los dedos y de chuparse todo lo que uno, cuando uno está comiendo, es algo riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Hace 10 años cautiva a los vecinos de este cantón limonense con su sabor. Se inició vendiendo justamente en esta bicicleta, patí, ¿verdad? Se inició con 10 bolsitas de patí, luego 20, 30, y ahí se fue, ¿verdad? Poco a poco. La idea de nosotros es, como te dije ahora, rescatar la cultura, ¿verdad? Y ofrecerle a la gente, a los que vienen de afuera, más que todo, que prueben la verdadera comida caribeña. Y sí, por todo Guasimondú de hoy. Ajá. Claro, claro. Se la juega, se la juega. Me la juego vendiendo y dicen por ahí que me la juego cocinando también, ¿verdad? Todos los días recorre las calles de su pueblo en las mañanas. Y antes del almuerzo regresa a preparar más. Esta es la pasta o la masa, ¿verdad? Para hacer lo que es el patí. Ok, eso harina, lleva manteca, ya un poquito de mantequilla, polvo hornear. Y lleva un par de cositas ahí que no le puedo decir. Porque si no, no sería la receta, ¿verdad? Mágica. Aunque a simple vista parecen iguales, lo cierto es que el patí es salado. Realmente se acostumbra a hacerlo de carne. Pero acá en Lescas también lo hacemos de pollo, carne, carne desmechada. Tratamos de variar un poco también la receta, ¿verdad? Igual sin perder el estilo caribeño. Mientras que el plantintar es dulce. Bueno, esta es la masa para hacer el plantintar. ¿Qué es el plantintar? Ok, el plantintar es una empanadita, ¿verdad? Bueno, el limón lo hacemos como en forma de empanadita, de harina, como lo estás viendo acá. Y el rellenito es plátano maduro. Eso se prepara, ¿verdad? Con nuez moscada, un poquito de clavito de olor. Lleva su jengibre, ¿verdad? También, por supuesto. Y después de 40 minutos, sus productos están listos. Por eso Jonathan Lescas revisa que no haya ningún problema para salir a vender eso que lo caracteriza. Amor, ¿está lista la tanda de la tarde? Ok, vámonos entonces. Suerte. Chao. Sus productos tienen a todo el pueblo de Guasimo comiendo rico y a la vez manteniendo la tradición de la comida caribeña, mientras él recorre el pueblo en su bicicleta. Y esperamos que la estén pasando tan bien como nosotros. Nos sorprendemos, aprendemos muchísimo con cada una de nuestras historias, con nuestros personajes y queremos seguirlo haciendo. Así que hemos escogido con mucho cariño la siguiente historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ha estado, Marco? ¿Pura vida? Muy bien, caballero. Mucho gusto. ¿Con el chineado? Ahí estamos chineándolo un poquito más. ¿Cuántos años tiene el carrito? Este carrito tiene más o menos unos 60 años. 60 años, sí. ¿Parte de la historia de su pueblo? Parte de la historia de mi pueblo. Esto fue recopilado aquí. Y también tengo muchas cosas ahí como señales de las antigüedades de aquí en mi pueblo, Corralillo. Bueno, no se diga más. No, 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 con mucho gusto. Vamos para que vean qué calidad de antigüedad. La casa de Don Marco está repleta de antigüedades. Algunas tan grandes y raras que llaman la atención. ¿Cómo me llama la atención ese aparato? ¿Qué es exactamente? Bueno, esto fue uno de los beneficios que trajo José Figueres Ferrete, el presidente. Todo el mundo conoce la historia de él aquí al distrito Corralillo. Y esto es una ventiladora que él trajo para ventear el cafecito. Y eso es viejísimo, eso tiene. Eso fue con el 40, 40 y resto. ¿De dónde lo trajo él? No sé decir que es española ese aparato. Pero este hombre también tiene un pequeño museo donde preserva la historia de su pueblo con objetos que son completas reliquias. Pero como decían los abuelos, ya estamos ahí con cositas antiguas. ¿Qué es esto? ¿Te das cuenta que ya esto desapareció? Y fíjate que ahora todo el mundo va a la pulpería a comprarles en plástico, ¿verdad? Y que nunca sabía la leche como sabían en base de eso. Antes llegaban en un carretón afuera de la casa y... Y ahí le decían, llegó el lechero. Y ahí todo el mundo salía con la botellita o el pichelli. Y yo decía, aquí tengo estas reliquias yo bien guardaditas. ¿Qué vale una botella estas? Ya, yo no le pongo valor, pero si me pagarán 50 mil colones no las doy tampoco. ¿Una? Una sola. Don Marco es tan amante de las antigüedades y de coleccionar cosas que hasta decidió preservar la foto de las personas que conoció en la Feria del Agricultor. ¡Qué musiquilla, Don Marco! Veo que coleccionan bastantes acetatos. Sí, sí, tengo tamaña cantidad ahí guardaditos en ese baúl. Tengo bastante música. ¿Le encanta a usted la historia de su pueblo porque también tiene fotografías de personas que... ¿Conoce a todos los que están aquí? Bueno, casi que la mayoría porque fueron compañeros de Feria del Agricultor. Ajá. Sí, claro. ¿Y todos están vivos? Bueno, supuestamente por lo menos un 80%. Pero la mayoría de ellos, ¿por qué los tiene usted aquí? Bueno, y como a mí me gusta coleccionar todos, ellos dejan a fotos en todos. Yo los aprovecho, los tengo ahí bien guardaditos. Eso no ha recopilado todo lo que se ha perdido aquí en el pueblo. Yo lo tengo aquí guardadito y mucha gente ni se da cuenta del valor de cada cosa de lo que tengo yo. Y el que tenga algo, que se lo venga a dejar. Bueno, y a ella se le da la idea, que me llamen y que me traigan para que esto crezca. Con más de 3.000 objetos de un marco, se siente orgulloso de preservar la historia del Corralillo de Cartago. Una actividad que inició hace 20 años y que cuatro décadas después continúa con el fin de compartir con los demás parte de su historia. Bueno, y así nos vamos a un corte, el primerito de esta noche, ya casi regresamos con más. Más adelante, ¿qué es una batalla? No se pierda el diccionario de Cañero. Bien alotico, le contamos por qué los costarricenses estrilamos. ¡Volvemos! Gracias por estar con nosotros, amigos. Es momento de sonreírle a la vida. Porque el siguiente personaje, vamos a decir la verdad, tal vez no tenga una sonrisa de revista. No necesariamente, pero ¿saben qué? A él no le importa nada. Él siempre saca su mejor sonrisa con la mejor actitud. Y es que dicen que uno puede pelar el diente, pero la sonrisa viene de aquí, del alma. Usted tiene un brillito especial y lo va a ver en Chango. Este personaje que le vamos a presentar, pues él vive la vida como un chiquillo de 15, o hasta mejor quizás. Vamos a conocerlo. Lo encontramos en la zona de Cotobros. Así es que hasta allá nos vamos para poder ver la sonrisa de Chango. Lo bueno de vivir en el campo es que no hay que salir impecable a trabajar. Y si no, que lo diga Chango. ¿Eh, Chango? ¿Salís un hueco a la medio? Ah, sí, es por un piquetillo que tenía ahí. Una hormiga que salió ahí y se la mordió. Sí, esa también tiene hueco en el dedo. Sí, pero esa fue la uña que salió ahí. Es oriundo de Nicoya, pero hace 45 años vive a más de 500 kilómetros de este cantón, en la comunidad de Aguabuena de Cotobrus, en la provincia de Punta Arenas. Pues se me enseñó mi papá cuando era chiquitillo, pero yo ahora ya tengo que hacerlo yo solo. Pero hey, hay que darle gracias a Dios por todo esto, porque Dios hace la misericordia y que hay. Hay que hacer uno lo que puede hacer en esta vida, porque si no, no sé, Chango. Está jodido, ¿eh? Está fea la cosa. Si por algo se caracteriza a Chango, es porque siempre se la pasa en una pura... No, yo me tiro. Tiene 81 años y para él, su secreto para gozar de tan buena salud está en trabajar con alegría. Chango trabaja todos los días su finca desde muy temprano. Se apresura para terminar, porque en casa lo espera su adorada esposa, Doña Engracia. ¿Cuántos años de casados? 60. El 31 de agosto cumplimos 60. ¿60 años? Sí, ya en un mesito más. Mira, ¿tu Chango que ha sido un marido o medio confisgado? Más o menos. Sí. De todo ha sido. ¿De todo ha tenido? De todo ha tenido. Bueno, yo lo único que digo es que mi casa manda a la mujer. Yo, de fuera de la casa, yo. ¿Sí? ¿Ya ha sido confisgado? ¿Qué dice tu señora? No, gracias a Dios eso no, porque no sé qué es eso. ¿No sabe qué es eso? No. No, no. Él sabe que no entiende, pero por dentro está sabiendo lo que es da. Chango no tiene estudios, pues su vida se la dedicó al campo. Pero en lo que sí debería tener un título y con honores, es en la forma de disfrutar la vida. Es a la que este personaje siempre le sonríe. En Aguabuena de Cotobrus, me puntaremos. ¡Ja, ja, ja! Qué lindo, Chango. Ya vemos por qué se mantiene así de alegre, de jovial, de pochotón. A él no le importa nada. Él dice, no importa que no me contraten para un comercial de odontología. No, 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 no pasa nada. Yo siempre le sonrío a la vida con una excelente actitud. Bueno, y ahora vamos al diccionario del cañero. Cada semana, el cañero dedica un momentito para compartir con todos nosotros terminología, historia, algo relevante en el mundo taurino. Y hoy no es la excepción. Hoy, por supuesto que no lo es. Hoy nos va a hablar un poco acerca de batalla. Podemos decir que batalla ha sido uno de los toros más famosos acá en nuestro país. Sí. Y muchos lo recordarán cuando las cubridas se hacían en Plaza Vic. Sí. Bueno, si usted sabe de quién estamos hablando, querrá conocer un poquito más acerca del toro. El batalla. Así es que aquí tienen el diccionario del cañero. Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue y se fue a dialogar con la arena. Martillando, redondero, martillando, guapoteando. Qué belleza de animal. Hola. Estas son mis frases. Ustedes las conocen. Yo soy Jorge Arturo González, el cañero. Y este es mi diccionario. El río arranca y el batalla. La historia pura. No es solo decirlo. Es tratar de mostrarlo. Yo estoy, estoy posado sobre un puente, por cierto, de origen belga. Así lo dice la placa que usted está viendo ahorita. Por aquí pasó mucho del progreso y las divisas de este país. Ganado del norte de la península pasó por aquí. A la primera plaza de ganado de este país. Tengo entendido que Montesillos, aunque algunos me dicen que Santana, lo veremos después. Por aquí pasó ese ganado. Por aquí era el corazón del transporte, de las mercaderías. En la línea del tren. Y es más. Hay otra historia. Ahí está. Vea ese anillo. Por ahí pasaba el tubo que venía desde Ojo de Agua. Y le llevaba ese líquido precioso a todo Punta Arenas. ¿Lo puede creer? También se lo vamos a mostrar. Le cumplo a mi abuelo hoy. Y le cumplo al país. A los que nos ven. El diccionario de Cañero. Hoy, con una historia que me hace volver a mis años de niñez. Barranca. Río. Puente. Pueblo. Historia pura y total. Música. 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 Llega diciembre. Llega navidad. Llegan los tamales. Llegan los toros. Llegan los toros y todos hablan de una leyenda. Bueno. De un toro leyenda. Hoy en compañía de dos amigos. Don Alvin Alvarado y Marco Vinicio Madrigal. El diccionario de Cañero de Informe 11 de la historia. Les va a decir a ustedes dónde terminó la vida de esa leyenda. ¿Qué les parece? Vamos a verla. Música. Como ustedes recuerdan, veníamos con este par de amigos caminando sobre los rieles de la línea del tren. Yo quiero mostrarles a ustedes que aquí están los surquitos donde se marcaban los rieles. Hoy ya no queda nada de ninguno de los dos. Pero nosotros, y como insisto en busca del final de la leyenda, continuo con este par de amigos que nos van a llevar al lugar exacto. Música. Seguimos sobre lo que fue la línea del tren. Música. Y vamos llegando en compañía de Marcos y Alvin, donde estuvo el puente de la línea del tren y la desembocadura del río Esparta al río Arranca. ¿Es así don Marcos? Es correctamente. Don Alvin, se dice que aquí terminó la vida del batalla. Pues eso es lo que se dice y es positivo porque lo han dicho, que aquí fue donde el tren mató a ese toro, en la línea del tren, en el puente. Oiga, se dice Marquitos que el toro estaba echado sobre la línea o estaba sobre la línea del tren. Y el tren venía y no hubo escapatoria. Me imagino que el pito se asusta, aparte que era un animal muy bravo, muy sangrino. Música. Corre. Música. Música. Ahí terminé. Ahí terminé. Lo que no se sabe es si lo golpeó el tren o él se tira del puente y como decimos nosotros se es chincacó. Posiblemente. Posiblemente. Bueno. El toro batalla es tema todo diciembre. Es tema como los tamales. Es como las sardinas en Semana Santa. Pero todos hablamos de él. Se han dicho muchas historias del batalla. Muchas. Nadie ha dicho donde murió. Nosotros quisimos venir hoy a mostrarse. El diccionario de Cañero les dice que aquí desemboca el río Esparta. Esto es el puente que se llevó una crecida del río donde pasaba el ferrocarril. Les hemos mostrado el camino donde están todavía los surquitos para decirlo de alguna manera. De la línea del tren. El río Barranca al fondo donde desemboca este río Esparta. Es leyenda. Sí. No importa lo que se siga diciendo del toro en batalla, toro leyenda. Nosotros sí hemos querido en el diccionario de Cañero decirle dónde murió. Aquí se terminó la vida de un toro que a través de sus historias sigue vivo. ¿Verdad que sí? El río Barranca y el batalla. Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue y se fue a dialogar con la arena. Y ahora es momento de hacernos la boca agua, sobre todo si usted es igual a nosotras. Golosilla. Bueno, yo, Lucy, no es tan dulcera, ¿verdad? Sí, no, pero ya cuando uno ve estas cosas como que ya se empieza a convertir, ¿verdad? Bueno, pero ver y no tocar porque encontramos una casa antigua allá en Santo Domingo de Heredia en donde Ricardo hace maravillas. Bueno, él encontró en esta casa como un nido, podríamos decirlo, para entregarse y vivir el arte intensamente. Y lo que hace son verdaderas obras de arte, pero que le hacen la boca agua a cualquiera. O sea, lo que hace es una ingratitud. Vamos a ver de qué se trata. Es una vieja construcción al estilo victoriano, llena de encantos por donde quiera que se vea. Aquí, en la intimidad de esta vetusta pero hermosa casa, construyó Ricardo su fortaleza laboral. En este nicho de trabajo, el chocolate y él se convierten en socios para ganar la atención de quien llega a percibir el delicioso aroma que se genera cada día. Lo que estamos haciendo son bombones de vaciado. Lo que se hace es cubrir el molde primero con una capa de chocolate. Se vacía el exceso de chocolate y luego dejarse que se cristalice un poquito. Lo rellenamos con una mezcla de una ganache, que es una mezcla de chocolate con crema. Y después lo dejamos también cristalizar y luego lo sellamos. Que es lo que vamos a hacer ahorita para que vean cómo se sella. La creación de delicias basadas en chocolate no es la única actividad de este chef, que disfruta con intensidad todo lo que hace. Su relación con el dulce producto lo ha llevado a elaborar figuras que realmente sorprenden. Con paciencia que solo da la pasión y la precisión de un cirujano, Ricardo le da vida al chocolate a través de imágenes que vienen a su mente. Ha sido un proceso, es un proceso como de 20 años. Cuando empecé a trabajar en pastelería hace 20 años siempre tuve ese deseo, ese llamado a esculpir en chocolate. Lo que pasa es que uno va postergando los sueños ahí y este año decidí, bueno desde el año pasado para acá decidí como retomarlos y empezar a practicar mucho más. ¿Y dónde lo aprendió? ¿Cómo vino a usted? No, bueno es una cosa que sale de adentro del ser y he ido experimentando autodidacta en muchas cosas y este año tuve la oportunidad de ir a México también a un curso con Christophe Morel, que es uno de los mayores referentes en escultura en chocolate. Su negocio le permite ir a fondo en lo que le gusta, la alta cocina y todo lo que conlleva y aquí se dedica por horas a crear sus platillos y mejorarlos cada día. Pero el chocolate tiene lo que necesita para relajarse y llevar el oficio a convertirse en un placer. Los asicultos en chocolate o las piezas en chocolate son para competencias o para bufets o matrimonios o cualquier digamos celebración grande que sean como centros de exhibición, digamos en una mesa de bufet, entonces está el chocolate, una mesa de dulces, se exhiben ahí ¿verdad? Yo lo hago por hobby. ¿Puede afectarles el clima una vez se termine? Sí, desafortunadamente vivimos en un país tropical ¿verdad? Donde hay mucha humedad y entonces se les va añadiendo un poquito de moho, entonces hay que estarlas como tratando. Si fuera en un ambiente controlado sería mucho más fácil porque mantienen su brillo, mantienen su diferencia de texturas ¿verdad? Se pueden apreciar mucho más. ¿Usted se ha puesto a pensar en cuántas mujeres, en el buen sentido de la palabra, estarán deseando comerse San Francisco y Asís? Nunca me ha puesto a pensar eso, pero es muy bonito hacerlo, es una terapia muy bonita porque es una conexión creo que con Dios ¿verdad? Entonces este, dejarse como, dejarse fluir. Toda la experiencia recogida y el conocimiento adquirido por su gran interés se observan en cada obra terminada. Un abrazo muy grande para Ricardo y que bueno que encontró en esta casa una manera de entregarse, de vivir el arte intensamente. Lo único que me puso triste es eso de que no se comen, dan ganas de pegarle, como decimos popularmente, un ñangazo a ese gorila por ejemplo. Pero vea lo que es la vida, si a uno le dan eso, así tan elaborada esa escultura de chocolate, al mismo tiempo uno diría, no mejor no la voy a morder, no mejor no la voy a destruir. Bueno, pues es algo muy interesante, Ricardo también es chef ¿verdad? Ya lo dijimos, bueno ya lo pudieron ver. Y de verdad que si tenemos la oportunidad de encontrarnoslo un día por ahí, felicitemoslo personalmente porque no es cualquiera el que logra moldear con esta perfección de un material tan rico, un ingrediente tan particular. Tan sabroso. Y con esta nota hacemos una pausa, quédense con nosotros, tenemos muchísimas más historias así que ya casi estamos de vuelta. En minutos, deje de estilar por ir a un corte comercial, quédese con nosotros y le contamos en la sección a Lotico por qué los costarricenses decimos esta palabra. Qué bueno que siguen con nosotros amigos, bienvenidos y continuamos con más historias. Así es, y bueno vamos a conocer la historia de Botiquín, así como lo escuchan. El apodo que le dieron al papá de Wilbert, protagonista de nuestra siguiente historia, se debió a que repartía medicamentos por el pueblo. Bueno, pero vean qué curioso, porque a Wilbert le pusieron el mismo sobrenombre, o sea le dicen también Botiquín, pero él no reparte medicamentos, sino mucho sabor. Rodrigo Echavarría era el nombre de mi padre. Era muy conocido en Heredia como Botiquín. Le decían así porque repartía medicamentos. Él ya no está y lo único que me quedó de él fue su sobrenombre. Y reparto algo muy bueno para la salud. Botiquín es toda una sensación en su pueblo. Después de quedarse sin trabajo como carnicero, encontró la forma de ganarse la vida con una hielera. Botiquín, mi hermano, cevichito huevo. Aperas para matar el hambre y la calorcita. Dámese Carlitos ceviche del Botiquín para que le den buena energía el día de hoy. ¿Cuántos quiere uno o quiere dos, mi hermano? Hace siete años llegué a esta zona y trabajando con un hermano. A los dos años quedé sin trabajo y me dio la idea de hacer ceviche. En una zona que no era comercial o algo para el ceviche, a la gente le gustó demasiado. El cual vendía el ceviche en mi casa. Lo preparaba los fines de semana y lo hacía y lo vendía. Botiquín le receta a todos un ceviche con una receta que él comenzó a experimentar mezclando los ingredientes comunes del ceviche y un toque secreto que le quita el exceso de acidez. La gente, gracias a Dios, aquí en Santa María le ha gustado mucho el ceviche. Le dice que nos brinda energía y les quita la calor, que es parte del pueblo. Ya no hayan, si no tengo abierto el negocio, me tocan los portones para que les abra y les venda ceviche. Gracias al ceviche, hoy día Botiquín tiene su propia marisquería, con lo que da sustento a sus dos hijos. Algo que agradece a su padre. Me gusta el ceviche. Cebiche. 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 Cebiche, ceviche. Cebiche de botiquín. Cuantos quiere? Uno, dos. Para agarrar buena energía, mi hermano. Esa es la receta del día de hoy. Puro ceviche. Aardo. Mi papá trabajaba en unos parentas, Y a él siempre le pedían el favor de las recetas, de traer medicinas, medicamentos a las personas. Cuando él murió, un amigo de la familia me bautizó, pero ahora va a ser usted el siguiente botiquín. El biche es algo que a la gente en esta época le está gustando demasiado. Y especialmente cuando es de gran buena calidad como el de nosotros. ¿Del botiquín? Del botiquín. Porque cuando uno comienza, comienza con muy poquito. Y gracias a personas que creyeron en nosotros, en mi esposa, en mí, y con un poquito de dinero, formamos un negocio el cual, gracias a Dios, en día de hoy nos tiene con bastantes metas. A sus 43 años, botiquín dejó atrás las calles y ahora quiere crecer. Y de esta forma llevar su ceviche desde Santa María de Dota a otros lugares de la zona de Los Santos. Qué delicia, yo me declaro fanática del ceviche. De verdad que hay mil maneras de prepararlo, pero como este de botiquín, solo existe uno, el de botiquín. Así es que hay que probarlo. Nada más tenemos que echarnos una andadita un poquito larga. Un poquito larga, al menos para nosotras. Tenemos que irnos hasta Santa María de Dota, pero lo felicitamos muchísimo por esas agallas para salir adelante, por ese emprendedurismo, porque sí, pasó de ser desempleado a tener su propio negocio. Imagínense. Lucy, ¿cuál es la santa que tiene el dedo más grande? No sé. Lucy, tantos años de conocernos. Tantas veces que he contado yo ese chascarrillo al aire y todavía... Y que algún compañero me diga para poder aquí participar en el chascarrillo. A ver, a propósito de la nota que acabamos de ver, ¿cuál es la santa que...? Ah, Santa María de Dota. ¡Eso! Muy bien. Casi que me lo tienen que dibujar, ¿verdad? Y si es cierto, yo me acabo de acordar, Natia, contado ese chascarrillo. Quienes también. Todo el mundo tiene años de existir ese chiste. Yo soy como de la generación número 50 que cuenta eso. Bueno, un saludo. Está bueno, está bueno. Bebé, hay que reírse de la vida. No, y está muy lindo, de verdad. No está nada más que uno planifique ir a probar este ceviche allá, porque siempre lo decimos, la zona de Los Santos es de lo más bello que tiene este país y el mundo entero. Así es que si lo tenemos aquí, vámonos para allá. Hay que aprovechar. Y vamos a cambiar de tema, porque vamos con Alotico. Y hoy estamos hablando de estrilar. ¿Qué es? Es que estrilar es que como renegar, como... Ya sé cuál sería un muy buen signo. ¿Cuál? ¿Qué tal si en vez de ponerle a la sección de los jueves del cartel amarillo, ¿cómo se llama? Le ponemos estrile aquí. ¡Ay, excelente! ¿Verdad? Sí, yo creo que es un sinónimo... Sí, está como... Sí, pero yo entiendo. Es un sinónimo perfecto. Sí. Quejarse, estrilar. Eso es estrilar. Quejarse por todo. Ah, sí, sí, la gente que habla por todo. Refunfuñar. Hoy vamos a hablar entonces en la segunda parte de Alotico del origen de estrilar, porque utilizamos esta palabra de dónde viene, dónde surgió. Todo eso se lo contamos aquí en la voz de Don Vinicio Piedra. Bueno, para mí es un costarriqueñismo, que es de nosotros para decir que molesta mucho. Reclamar. La persona que reclama, que pide que le den una demanda de algo que quiere, es que no está conforme con lo que le están dando. Como cuando uno pide algo y no les da la gana hacerlo, puede ser que están estrilando mucho. Para mí la palabra estrilar significa renegar o reclamarle algo a alguien que uno no está de acuerdo. Con los chicos, no estrilen tanto. Cuando uno le dice a alguien, deja de estar estrilando, ven y ayúdame. Por el mal servicio de las carreteras, por los buses, por el costo de la vida, por la inseguridad, por todas esas cosas hay que estrilar y reclamar. Reclamar. Muchachos, pero no era rojo, yo lo quería anaranjado. ¿Tú lo puedes hacer anaranjado? Claro, porque mucho gusto. Oiga, pero ya es que veo un tonto de caldo que tiene ahí, o sea, eso lo que me va a dar es un fresco, no. ¿Por qué le pone la mano? No me lavé, yo me la lavé antes. Yo no le acabo de decir que era naranja, muchachos. Ay, sí es cierto, naranja era así. Qué cosa. No importa, le echamos un poquito aquí, vea. ¿Por qué tan poquita leche? ¿Por qué tan poquita leche? Sí. Espere, pues todavía falta. Muchachos, vea que no tiene nada. Lo que usted me está dando a mí es miedo. Espere, 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 todavía no está terminado. El muchacho no me hace caso. Oye, yo quiero un igual a ese. Oye, pero debe estar estrilando usted tanto. No es estrilar, no es que estrilo, es que no es como yo digo. Eso no es estrilar, Mauricio. Sí, es estrilar, oiga, usted jode por todo. Es como una piedra en el zapato. Sí, a tono. ¿Ve a qué no, muchacha? Ve la cara que está haciendo. Parece que le majaron el pie. Ve la carita que pone. Qué increíble, ¿ah? ¿Cómo cuesta con los clientes? Yo hice lo que ella dijo. Está buenísimo. Muy bueno. ¿Y siempre estriarla por todo? Ah, no la ha visto. Cuando se enoja, es una cosa así. Los ticos le damos dos connotaciones a la palabra estrilar. Una es enojarse, gritar, regañar, reclamar, como cuando decimos, ese tipo sí que estrila, estrila mucho. Y la otra es economizar exageradamente algo, ¿verdad? Que decimos, estrila el agua, estrila la comida, estrila el café, estrila la plata, ¿verdad? Estos son básicamente los dos significados que los ticos le damos a esta palabra. Esta palabra es originaria del italiano estrilare, que precisamente quiere decir gritar, hacer mucho ruido. Esa palabra la trajeron los italianos aquí a Costa Rica cuando vinieron a la construcción del ferrocarril al Atlántico a finales del siglo XIX. Y así está la vara, fíjate. Sí, sí, por ahí. Bueno. Hola, ¿cómo está? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Ténis, con usted toda la vida hay que chusearlo. Qué pereza. Ah, se acabó, ya le llego. Oh, por ahí. Muchísimas gracias a Don Vinicio Piedra y a los muchachos del Grupo de Teatro de Yavú, quienes siempre están dispuestos a brindarles a ustedes mucho conocimiento en arte. Ya saben, música, teatro, todo eso ustedes lo pueden tener a través del grupo que puede ir hasta su comunidad con obras de teatro también. Tienen siempre un repertorio bastante familiar, así es que téngalos en cuenta en el contacto que les estamos presentando en pantalla. Muchísimas gracias de verdad a todos ellos que hacen posible todas estas recreaciones y me encanta porque también muchas veces involucran a niños y niñas también en algunas de las escenas. Así que un abrazo grande para ellos y de esta manera finalizamos nuestro programa. No sin antes invitarlos mañana para que no se lo vayan a perder. Vamos a tener un programazo a partir de las nueve. Sin duda, siempre hecho con mucho amor y muy variadito. Vean este adelanto. Este miércoles en Informe 11. En la cucharatica, ceviche de salmón con cacho de venado. Y conozca al chivo, que tiene cuernos, pero no porque se los pusieran. Este miércoles a las nueve pone el once. Y ahora sí, momento de decirles muy buenas noches, que descansen, que Dios los acompañe. Buenas noches, que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!